Te echo de menos, le digo al aire, te busco, te pienso, te siento y siento que como tú no habrá nadie y aquí te espero con mi cajita de la vida, cansada, oscura, con miedo y este frío nadie me lo quita, tengo razones para buscarte, tengo necesidad de verte, de oírte, de hablarte tengo razones para esperarte, porque no creo que haya en el mundo nadie más a quien ame tengo razones, razones de sobra, para pedirle al viento que vuelvas aunque sea como una sombra tengo razones, para no quererte olvidar, porque el trocito de felicidad fuiste tú quien me lo dio a probar el aire huele a ti, mi casa se cae porque no estás aquí, mi sabana, mi pelo, mi ropa, te buscan a ti mis pies son como de cartón, que voy arrastrando por cada rincón mi cama se hace fría y gigante, en ella me pierdo yo mi casa se hace fría y mi casa se hace fría y mi casa se vuelve a caer, mis flores se mueren de pena mis lágrimas son charquitos que caen a mi piel te mando besos de agua, te mando besos de agua, te mando besos de agua, para que curen tu herida te mando besos de agua, besos con los que tanto te reías ¡Gracias!